Ella es el centro de atracción Cuando mueve ese culo nace En las redes que es la sensación Le encantan los equinores y los likes Esto es un perreo del top Súbelo a TikTok Y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo del top Súbelo a TikTok Y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo tic toc tic toc tic toc Y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo tic toc tic toc tic toc Y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo de eso que te vuelve loca Como pa' los tiempos choca choca Dale mamacita Yo quiero ver esa nelgota A veces es verdad que ella rebota Y se mete en el baño pa' hacer un video para subir Y su madre grita que rayos te demoras allí No pasaron ni una hora y ella tiene como diez mil Live, view y la pinta de la tequila Y la que coja más laima en la campeona Y la que coja más laima en la campeona Y la que coja más laima en la campeona Y la que coja más laima en la chompituna Esto es un perreo del top Súbelo a tic toc y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo del top Súbelo a tic toc y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo tic toc tic toc tic toc Y mi sueño es tenerla y ponerla en forma Y la que coja más laima en la campeona Y la que coja más laima en la campeona En la chompituna Esto es un perreo del top Súbelo a tic toc y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo del top Súbelo a tip top y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo tic toc tic toc tic toc Y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo tic toc tic toc tic toc Y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo tic toc tic toc tic toc Y sin miedo el culo mueve el ajo Esto es un perreo tic toc tic toc tic toc Y sin miedo el culo mueve el ajo Oficiales de la O Perreo en cuarentena Pa' la chamaca y pa' la nena From the restroom Desde el baño Del baño, del baño, del baño.